En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un saldo de dos policías federales muertos y al menos 10 agentes lesionados dejó en Michoacán un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas federales y sujetos armados. Los hechos se registraron en Uspero, una comunidad que se ubica en Parácuaro, en la carretera que va de Cuatro Caminos hacia Apatzingán. Tras el enfrentamiento, helicópteros de la Policía Federal y del Ejército Mexicano trasladaron a los heridos y a los muertos a las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apatzingán. Más tarde se tomó la determinación de trasladar a los heridos a Morelia vía aérea. Los oficiales llegaron a las instalaciones de la Policía Federal y a bordo de ambulancias fueron llevados a un hospital privado donde reciben atención médica. Tras el enfrentamiento, las fuerzas federales tomaron el control de la carretera y los accesos están bajo su resguardo. Los agresores huyeron. El tráfico vehicular fue suspendido de Cuatro Caminos a Uspero por los agentes federales durante varias horas. En la Subprocuraduría Regional de Apatzingán, el personal sigue a la expectativa para iniciar la averiguación previa por el homicidio de los dos agentes federales que cayeron en cumplimiento de su deber. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.